y muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal bueno 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 qué hacer en días como estos que hacer en estos momentos ahora lo vamos a ver decía dan brown en una de sus obras que la mente humana tiene un primitivo mecanismo de defensa y esto es totalmente cierto que niega cualquier realidad que provoque un estrés excesivo al cerebro se llama negación esto no va a pasar esto a mí no va a pasar esto pasa por ahí pero nosotros aquí no llega ya sabéis cosas típicas muchos amigos argentinos se están riendo un poco de eso sobre los españoles pensamos que iba a haber cosas que nunca iban a llegar aquí y se han llegado por desgracia cuántas familias con sus hijos no a mis hijos dijo y pasa lo que pasa entonces no neguemos nunca la posibilidad de las cosas porque cuando pasan decimos ay dios mío si era una posibilidad por eso no existen los soportes irrompibles por eso no existen los mínimos a los que no vamos a volver por eso hay que tener un plan a un plan b tc para saber qué hacer en caso de que nuestra operación se nos dé la vuelta y para esto siempre digo guardar liquidez por qué y os voy a poner un ejemplo muy sencillo vamos a suponer que tenemos un cierto margen de liquidez y el mercado se nos va arriba en contra de una operación que teníamos en cortos tengo liquidez para en otra cuenta o en la misma cuenta dependiendo de cómo lo hagas entrar en largos y compensar las pérdidas de un sitio con la subida del otro y viceversa tengo un largo mercado se me va al revés pues meto todo lo contrario vale si tengo un corto si tengo un largo si tengo un largo mete un corto o otra opción también es y lo más inteligente normalmente corta pérdidas corta pérdidas antes de que sean mayores eso es algo de lo que yo creo que todos hemos explicado en un momento dado y si no eres capaz de aceptarlas también te digo hay que tener paciencia decir igual que hemos estado aguantando y una pérdida durante un tiempo joder porque cuando llega a beneficios cortas antes de corto me salgo ya estáis de repente agua y se te va para arriba entonces tener claro qué es lo que vas a hacer es lo más importante pero tenerlo claro de verdad no de boquilla porque los de holdear con cojones que están llorando los de tal todo eso ya no lo sabemos no estamos preparados para eso el 99% yo sé que hay un 9% de listos que sí aunque ya les he visto llorar también pero bueno prepara un plan síguelo e intenta sacarle partido venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita compra el curso de mi abuelo eso sí lo dice mi niña ya sabes dale a la campanita que está muy bien nos quedan dos días de ofertas así que vosotros veréis cada uno sabe lo que quiere hacer bueno de momento les hemos dicho que hemos tenido un día muy muy planito muy en torno a esta zona vale acumulativa que puede estar ahí acumulando esperando para intentar ir al alza bitcoin bueno pues igual con casi peor más aburrida es decir fijaros el margen en el que nos hemos movido en esta vela de cuatro horas y en esta otra vela de cuatro horas que está de la mañana ha estado bien bueno después de esta otra subida sea al final si nos ponemos en diario evidentemente tenemos una vela que es un poquito roja pero el margen es de un 0 41 es decir parecemos más el oro que bitcoin no nos movemos ni para atrás estamos en una zona conflictiva vale pues ya hemos dicho estamos en este 50 por ciento del canal el cual fue soporte una vez aquí fue resistencia aquí fuera en esta zona soporte resistencia volvimos a intentar atacarlo a la otra resistencia y eso que lo estamos viendo en diario y se ve muy 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 bien de no poder con él evidentemente después de varios toques si no podemos y vemos que el volumen tampoco va a acompañarnos pues vamos a seguramente caer en primer lugar al menos hasta la línea de tendencia que tenemos de mínimos y en segundo lugar pues a la zona del soporte que hay aviso navegantes y es que muchas veces cuando pensamos que es que a los 25 tiene que llegar porque está claro que ya está ahí resulta que mucha gente esperando que llegue a 25 hay tanta acumulación y tanta presión en ese punto que nunca llega a los 25 se queda por ejemplo en 25 400 25 500 y se va otra para arriba lo digo por aquellos de que nada yo quiero comprar en el punto exacto hay alumnos muy aventajados que yo creo que ya lo han aprendido verdad 1 2 y 3 la picadora moulinex comprar escalonado y luego vender escalonado ir mejorando la entrada y luego vender a gusto sobre objetivos para vender sobre objetivos lo primero que tienes hacer es un buen análisis y decir tú voy a vender aquí y cumplir con ello que no esa esas ganas de más no te lleven a perderlo y ahora qué hacer en estos momentos en los que el mercado bueno pues tampoco primero y no sólo las recomendaciones ya lo sabéis pero lo primero que podéis hacer y lo mejor que podéis hacer es formarnos cuando el mercado está aburrido cuando el mercado está apático cuando no está en mi momento de mercado en el momento que yo me quiero surfear y subir a esa ola lo mejor que puedo hacer es formarme con quien os plazca a mí me es indiferente que lo hagáis conmigo si decís conmigo mejor os voy a querer más pero de verdad formaros y luego tener alguna actividad que te despeje en la cabeza a mí me gusta pues eso me vuelo mis drones por lo misel y vuelvo lo que sea me pego un paseo voy al campo mi perrita me cojo la bici de una vuelta lo que sea una actividad que te haga salir hay que andar también somos somos bípedos bípedos que andamos con los pies no lo otro que también pero bueno vale una distracción la cabeza en su sitio y tener claro qué es lo que vamos a hacer bien entonces bueno que está aburrido de momento está pues eso a la espera un poquito igual que pasa con el spin entonces a ver qué qué avances tiene esta semana de momento cero zapatero no hacemos nada el blx que nos dijo ayer pues que dentro de esta vela positiva que tuvimos que no estuvo mal aunque bueno finalmente no pudimos llegar en diario a esa ema 20 que tenemos ahí y recuperar la zona de crecimiento otra vez de 50 por ciento r6 el volumen subió eso es muy bueno y para haber sido un lunes no está mal no está nada mal puede ser un buen indicativo de la semana vamos a ver cómo seguimos avanzando el día de hoy es un poquito un rollo rollete pero ojo si recuperamos en diario la zona de 50 r6 tenemos cosas que decir es serio por su parte pues lo está haciendo bastante bien tiene una vela bastante bonita ahí rean el total market este va a quien tenía un duplicado donde tenemos aquí el total market que me interesa ver cómo hacemos cada día que está perdiendo un poquito de fuelle vale baja un pelín baja un pelín de nada es poquitito pero claro la dominancia de bitcoin también entonces se está escapando dinero del mercado a las stablecoins por otra parte ampliamos y vemos la dominancia de bitcoin como cerró ayer aquí en esta zona 47 88 por ciento y ha abierto plaz aquí arriba 48 o sea medio punto al alza con un gap importante ahora lo está recuperando y bueno pues ahí hay jugando 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 el señor bitcoin con el mercado por otra parte el dólar index pepinazo al alza ni siquiera ha llegado a la línea de tendencia vale aunque bueno si ajustas hemos esta línea ahí al toque ahí toque ahí pues tenemos casi toque ahí pulvaca en esa zona y vuelta al alza me decíamos mientras el dólar esté un poquito fuerte así sube un poquito más arriba yo espera un poquito así consigo un poquito más arriba para cambiar dólares a euros y luego pues si baja que a ver tampoco le interesa y lo digo siempre vale no interesa un dólar demasiado caro para que las exportaciones bueno pues nos vendrá bastante bien por otra parte tengo pendiente ver un éxito que han pedido ver ticket tengo que ser un ojo lo vi hace tiempo vale tengo que echarle un ojo ahora mismo hijo de esto que tienes aquí con tantas líneas buenos galagames yo lo sigo por aquello de que bueno pues una parte de los juegos es importante y como lo he seguido en mercados de cuatro horas pues tengo un montón de líneas en los que trazar pero claro es que entre línea y línea ya ves que entre línea y línea por ejemplo para esa misma idea entre esta línea y estado de un 50% o sea que no son líneas tontas que son líneas de unos porcentajes más que interesantes pero bueno pues se pedían en el pib ver un poquito de galagames aquí lo estamos viendo en principio la zona de soporte que tenía está jugando con ella pero claro hay que tener en cuenta también que es una zona es igual que por arriba o arriba la resistencia no está aquí esta sería la parte de abajo de la resistencia la resistencia pues para que veis veis también como marcado muchas veces los rectángulos la resistencia está aquí vale desde este punto originario vale aquí hizo el soporte aquí tuvo una resistencia otra 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 con lo cual yo ahora mismo podría coger un rectángulo la herramienta de rectángulo la marco así tacatás quito las dos líneas ya tengo todo un poquito más limpio y a esto le digo como ya me lo he configurado muy bien digo zona de soporte y es una zona de soporte vale para los que queréis configurar vuestro trading view que vale la pena de verdad que mucho más cómodo de esta manera os dejo por aquí arriba un vídeo para que podáis ir y ver pues cómo se configuran todas estas cosas en trading view vale por otra parte dentro de ya que estamos con galagames y tenemos esta zona de soporte que no es soporte que esto es resistencia zona de resistencia está en esta zonita tonta que si consigue ir arriba después de haber tocado la parte de abajo de r6 bueno pues puede ir al sea la alza y de aquí aquí ya os de hecho que hay un 50% tendríamos eso pero vamos a tirar esta línea que tenemos aquí r6 y vamos a hacer en vale que cuando el r6 empiece a subir trato de toda se va a encontrar en una confluencia entre el 50 por ciento r6 y la línea de tendencia descendente si el mercado está potente lo va a romper está claro pero si no puede ser que toque o sea que venga más o menos aquí a la zona de 0 36 más o menos vale y vuelo otra vez a la caja abajo y si vuelve otra vez abajo y vuelve a tocar otra vez el suelo suelo santo pues seguramente se nos vendrá aquí abajo a la zona de 0 24 y creo que sí sería ahí ya sería una muy buena zona de compra para arramplar esto quiere decir que esta no es tan buena zona no quiere decir depende de cómo se maneje ahora vale que más tenemos por ahí así pendiente interesante pues bueno el cardano que seguimos ahí el cardano nuestro de cada día por ejemplo que ahí está intentando bueno que sí que no que no que sí que si me mantengo en la zona vale tener en cuenta que una línea de tendencia no es un punto exacto es una zona que si mantengo y sigo aquí tonteando y sigue y si sigue alza y sigue alza pues al final bueno pues puede ser que haga algo puede ser que haga otra línea de tendencia diferente ya lo estamos viendo en cuanto al ganadoras perdedoras bueno perdón las planet one earth me los cava en irat tampoco y demasiado cosa y nj ya es el que abre la brecha por debajo o por encima del 5% de pérdidas o sea con lo cual tampoco y demasiado y en la parte más positiva pues bueno entre la ibride cage que está en 33% ya pasando del centavo de dólar regalos que estuvo 0 85 tal y cada vez que hace una bajada del centavo de dólar y ha estado dos días con un 82 por ciento de beneficio pues lo ha recuperado y ahí está y sigue positivo no digo que se trae y vale ni de lejos simplemente que ese dinero gratis que ahí tenemos pues está bien tenemos de repente 30 por ciento casi 31 super con un 14 por ciento cfx crt y coco en torno al 9 por ciento dos muy bien un 5 y medio y a partir de ahí ya estamos por debajo del 5 por ciento que bueno pues hay unos cuantos valores por lo menos manteniendo lo lo ganado recuperando parte de lo perdido anteriormente así que bueno no está nada mal para haber sido un día tan aburrido en el cual pues lo mejor era irse a dar un paseo lo más interesante es esto bitcoin bajando medio puntito y por otra parte ethereum subiendo prácticamente medio puntito quiere decir que en el par bitcoin ethereum pues hay unas cosas bastante interesantes que ver y que de vez en cuando le tenemos que echar un ojillo de ahí está subiendo casi un punto por ciento un 1 por ciento fijaros la línea de tendencia que lleva bitcoin ethereum lo digo para los amantes del tradeo contra altcoins vale tenemos esta y la inmediatamente acelerada entonces bueno ahora mismo tenemos un patrón súper majo pero qué pasa que debería de romper o debe de buscar la ruptura de esta línea de tendencia aproximada vamos a vamos a darnos a este este toque vale un toque dos toques tres toques aquí casi no llega bueno pues pues probablemente no demasiado tiempo vuelva a llegar ahí desde donde estamos a más o menos en una zona aproximadamente media llegada tendremos tres puntitos por ahí si más o menos un 3 por ciento bueno pues estará muy atento porque porque si tenemos esta ruptura podremos tener una al si son vale fijaros en esto si no pasa la línea de tendencia y se nos vuelve a ir otra vez para abajo que bueno tiene aquí una zona de rebote posible para volver a intentarlo y bueno pues tendremos un ámbito inciso no una mitad que es en el caso va a tomar por culo un poquito un poquito de todo así que bueno está los atentos a estas cosas que de vez en cuando también hay que verlas así que poco más que añadir día de transición chicos chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez para las rutinas que vienen y que la paciencia os acompañe y